Mi nombre es Manuel, de parte de Live Well We Be Real New Brunswick. Estamos hoy empezando una nueva serie de ejercicios que se pueden hacer en los parques. Estoy aquí con Jackie del RWJ Fitness and Wellness Center, gimnasio que tenemos acá en la ciudad. Estamos aquí en Joyce Kilmer Park para hacer unos ejercicios acá. Espero que les guste y para ustedes moverse bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos que ha disfrutado de los ejercicios en los parques de Live Well, Vivir Bien New Brunswick. Ahora, ¿cómo vas a vivir bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!